¿El pez payaso y la ciudad de los arrecifes de coral? Era una vez un pez payaso llamado Nemo, que vivía en un hermoso arrecife de coral en el fondo del océano. Todos los días, Nemo salía a explorar el arrecife en busca de aventuras emocionantes y divertidas. Un día, mientras nadaba alrededor del arrecife, Nemo vio algo que llamó su atención. Una enorme ciudad de arrecifes de coral se encontraba a lo lejos y Nemo decidió nadar hacia ella para investigar. Cuando llegó a la ciudad, Nemo se sorprendió al ver que todos los habitantes eran peces raros y exóticos que nunca había visto antes. Había peces payaso gigantes, peces globo y hasta un pulpo con una risa contagiosa. Nemo estaba tan emocionado de conocer a todos los habitantes de la ciudad que se tomó el día para recorrerla y explorar cada rincón. De repente, se encontró con el pez globo, quien le preguntó si quería jugar a un juego muy divertido. Nemo, emocionado por la propuesta, aceptó de inmediato. El juego consistía en que el pez globo se inflaría tanto como pudiera, mientras Nemo lo intentaría hacer reventar con su nariz. Nemo estaba seguro de que ganaría el juego, pero cuando el pez globo se infló, Nemo se dio cuenta de que no habría manera de hacerlo explotar. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad se reunieron para ver la competencia y pronto todo el mundo empezó a reírse cuando vieron a Nemo intentando hacer explotar al enorme pez globo. Finalmente, después de varios intentos, el pez globo explotó con un gran sonido y todos los habitantes de la ciudad aplaudieron y rieron. Nemo se divirtió mucho en la ciudad de Arrecifes de Coral y prometió volver pronto para visitar a sus nuevos amigos. Desde ese día, Nemo supo que nunca volvería a aburrirse en el Arrecife, ya que siempre había algo emocionante y divertido por descubrir.